Mi nombre es Luis Fernando Elguín Cardona, tengo 29 años, soy realizador audiovisual. La verdad me gusta mucho el contenido que involucra la comedia o el humor. Me gusta mucho la verdad consumir audiovisualmente, la televisión particularmente, cine, eso me mata. Es el formato que más persigo en las noches. Me considero un buen melómano. Porque escucho de todo en cierto modo. Hay días que me levanto escuchando punk, el otro día escucho ya tango. Es como que cada día trae un sentimiento diferente, una necesidad diferente. La música creo que es bien importante para poder canalizar estas emociones que no me puedo permitir afrontar. Hubo series que en su momento sí me atrapaban, pero el cabezote, como lo hablábamos. Yo amo a Paquita, a Gallego. Particularmente he visto producciones que tienen música original, sobre todo de señal. No sé, a veces siento que el músico logra interpretar y transmitir más con una pieza sonora que, digamos, que una secuencia de imágenes. Me dan más ganas de llorar una música muy bien interpretada que unas imágenes. Porque ya siento que las imágenes ya las tenemos ahí. Ya hay una saturación de imágenes, más no de música. Es muy irónico que, a pesar de que ahora hay más accesibilidad a pistas gratis, a efectos sonoros gratis, lo que hablaba de YouTube y como bancos de sonido, a pesar de que es más fácil piratear, siento que ahora se le está invirtiendo más en cierto contenido musical. Hagamos juntos la televisión que queremos.